En la Universitat Politècnica de València, hemos estrenado el mes de julio con la inauguración de la Escola de Estiu, iniciativa que este curso académico conmemora su trigésimo aniversario con el lema La Escola del Poli. Este año número redondo es de esta gran iniciativa que permite que nuestro campus se llene de juventud, pero muy juventud, y que de niños, niñas que conozcan la Universidad más de cerca, disfruten, aprendan, jueguen, experimenten, porque hay talleres, hemos incrementado el número de talleres en los cuales van a hacer experimentos en el ámbito de la arquitectura, de la robótica, de la informática, de la ciencia, del arte, con lo que, bueno, es también que desde pequeñitos puedan descubrir sus mejores pasiones jugando y haciendo cosas diferentes. 1.387 chavales y 172 monitores, encargados de coordinar las diversas actividades que se desarrollarán en los tres campus de la UPV, en Alcoy, Gandía y Vera, además del Campamento Multiaventura y el Camino de Santiago. Le vamos a dar más énfasis al tema de experimenta y a las colaboraciones con departamentos y escuelas que se han volcado en la planificación con nosotros para diseñar una escuela de estudios donde las actividades se centren en la propia universidad. Sus 30 ediciones avalan el éxito de esta escuela, donde la diversión está garantizada y el aburrimiento prohibido. Los que repiten lo saben. Siempre he apuntado porque mi padre trabaja aquí y tengo amigos que me gustan como son y aquí me acompañan y hacen jugar muy chulo. Me he ido a esta escuela porque me parece divertida y unos amigos míos me han aconsejado que vaya. Entonces he venido y pienso que estoy en buena compañía. La verdad es que es mi primer día aquí. También vine con cuatro años y la verdad es que me está gustando mucho. Estoy pudiendo hacer amigos nuevos y para eso he venido aquí realmente. Por cierto que también este año se continuará con el programa de radio Juego de Campamento y el de televisión Menudes Gisons, donde los protagonistas serán ellos, los niños y niñas de la Escola del Poli.